La película de seguridad y protección automotriz de Lumar suministra protección constante para las cosas que más te importan. Su familia es importante para usted. Usted quiere la tranquilidad de saber que van a estar seguros, pero no siempre los puede proteger a ellos o a su persona del peligro. Los estilos de vida acelerados pueden llevar a distracciones durante el manejo, las cuales pueden ponerlo a usted y a otras personas en riesgo. Los accidentes frecuentemente suceden cuando uno menos los espera. En un segundo las vidas pueden cambiar. En un accidente de tráfico de impacto lateral, las ventanillas laterales desprotegidas pueden romperse fácilmente, proyectando fragmentos de vidrio hacia adentro del vehículo lastimando a los pasajeros. Estos fragmentos pueden causar lesiones significativas y heridas en los ojos. La abertura en el cristal fragmentado incrementa la probabilidad de que los pasajeros sean expulsados del vehículo, la principal causa de muerte en los accidentes de tráfico. Sin embargo, existen pasos que usted puede seguir para protegerse, así como a sus pasajeros, del vidrio fragmentado y de las heridas que pudieran resultar de dicho accidente. La instalación de la película de seguridad y protección LUMAR proporciona una fuerte barrera protectora entre usted y el vidrio en el caso de un accidente. Con la película de seguridad y protección de LUMAR, los fragmentos de cristal se adhieren a la película. De esta manera evita que los peligrosos fragmentos de cristal entren al vehículo y lo dañen a usted o a sus pasajeros. Debido a que la ventana se mantiene en su lugar, los pasajeros están protegidos de los desechos del accidente que se pudieran llegar a introducir. Adicionalmente, la película de seguridad LUMAR puede ayudar a prevenir que los fragmentos de cristal proyectados interfieran con el desempeño de las bolsas de aire. Los accidentes de tráfico ocurren todos los días, inclusive a los conductores más responsables. ¿Para qué arriesgarse usted o su familia a ser herido con cristal fragmentado cuando existe una solución efectiva y costeable? Escoja la protección que va a estar ahí cuando usted más la necesite. Película de seguridad y protección LUMAR. Distraído o apresurado, es muy fácil dejar olvidados artículos de valor tales como bolsas de mano o computadoras portátiles en el interior de su vehículo. La policía estima que la ruta de entrada de por lo menos 60% de las entradas forzadas a los vehículos es por medio del vidrio. Un ladrón con una piedra puede romper un vidrio, lograr el acceso al vehículo y vaciar su contenido en menos de 5 segundos. Las alarmas de los vehículos no impiden las entradas forzadas. Normalmente los artículos de valor han sido robados antes de que alguien escuche el sonido de la alarma o el ruido del vidrio rompiéndose. La instalación de la película de seguridad y protección LUMAR proporciona una barrera en el caso de una entrada forzada, la cual conlleva a un robo exprés. Con la película de seguridad y protección de LUMAR instalada profesionalmente, el vidrio aún puede romperse después de repetidos impactos, pero éste permanecerá adherido a la película, retrasando el ingreso al vehículo. El tiempo incrementado de la entrada forzada y el ruido adicional hacen que el ladrón llame la atención y lo obliga a huir. Los robos exprés son especialmente peligrosos si usted se encuentra dentro del vehículo en el momento del ataque. El vidrio reforzado demora el acceso al vehículo y le da valioso tiempo para lograr escapar. La película de seguridad de LUMAR es una de las mejores defensas que usted puede tener en contra del robo exprés. Protéjase usted, a su familia y a sus artículos de valor con la película de seguridad de LUMAR. Manejar en un día soleado puede ser una experiencia grata, pero el sol puede presentar muchos peligros para usted y para su vehículo. Algunos peligros son obvios, tales como el resplandor deslumbrante que llega a distraer. ¿Cuántas veces has sido cegado por el deslumbrante resplandor del sol mientras va manejando? Pero, esta situación no solo es incómoda, también es peligrosa. La película de seguridad y de control solar LUMAR filtra el resplandor que distrae y proporciona una vista más confortable y segura de la carretera. Algunos de los peligros del sol no son tan obvios, tales como los peligrosos rayos ultravioleta. Muchas personas no se dan cuenta que los dañinos rayos UV penetran el vidrio. Una prolongada exposición a estos rayos nos pone en riesgo al cáncer en la piel. Los rayos UV del sol también pueden dañar los interiores de su vehículo. El dejar el vidrio de su vehículo desprotegido puede causar que las telas se destiñan, que la piel se deteriore y que el vinil o el plástico se quiebren. La película de seguridad y de control solar de LUMAR filtra el 99% de los dañinos rayos ultravioleta. Esta barrera protectora mantiene el interior de su vehículo viéndose nuevo por más tiempo y protege a usted y a su familia de la exposición a los rayos UV. ¿Cuántas veces ha dejado su vehículo en el sol durante algunas horas, solamente para regresar y encontrar que la temperatura interior es insoportable? La mayoría del calor que se acumula dentro de un vehículo es generado por medio de los vidrios desprotegidos. Puede tomar varios minutos dejar en marcha el motor de su vehículo para lograr bajar la temperatura interior a un nivel confortable, gastando el costoso combustible y sobrecargando su sistema de aire acondicionado. Usted puede ayudar a aliviar este problema al pedir que se le instale película de seguridad y de control solar LUMAR en su vehículo. La película LUMAR bloquea los rayos solares generadores de calor para crear un ambiente más fresco y más confortable para usted y sus pasajeros, mientras que al mismo tiempo reduce el consumo de combustible. Para seguridad y protección solar en la que puede confiar, busque la marca número uno en películas de seguridad y protección. LUMAR Este exclusivo producto de película se encuentra disponible en transparente o tintada para mayor control solar. Su resistente superficie antirraya es fácil de limpiar y mantener, ofreciendo protección durante la vida de su vehículo. La película de seguridad puede ser instalada en solo algunas horas y se encuentra disponible únicamente a través de la Red Mundial de Distribuidores Autorizados de LUMAR. La película de seguridad automotriz de LUMAR suministra protección constante para las cosas que más te importan. La película de seguridad automotriz de la 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 seguridad autom